Hermanos y hermanas, buenas noches Que tengan feliz fin de semana con este friecito Hay que seguirnos cuidando Hoy me siento un poquito contento porque Por la tarde, recién iniciada la tarde Por aquí por mi casa estuvo nuestro brother César Augusto Y me comentó que el domingo anterior Ya está en un centro su hijo Yo anteriormente quería hablar con él Y pues tratar de retirarlo ahí También hace dos semanas me tocó investigar dos centros Pero pues sí, hay que cuidar la economía Y salían un poquito, o no un poquito O sea, más caros que donde está ahorita el muchacho Este, el muchacho fue todo bien Yo insistía con César desde hace mucho Pues que sí lo internara Porque creo que es importante Este, el no tener nada en el organismo Y de ahí pues tratar de que siga así Continúe así Este, ayer estaba viendo, oyendo una noticia Cuando voy en el auto con una estación de México Este, estaban hablando de que acaba de cumplir Me parece que dos años de muerto Maradona Que venía de cuna humilde Y que pues bebió al último mucho O no sé desde cuándo A lo mejor desde joven Bebió mucho Y también, este Uso drogas Y que eso lo atañen a malas compañías Entonces, este Pues es el asunto que con Mi hermano hemos visto O sea, este Si estaba en el punto A Este Y en el punto B Y en el punto C Es diferente, pues Que llegara a vivir al C Pero de alguna u otra forma Pues yo no intervengo en En donde Va a vivir El muchacho Entonces Ahí las compañías Claro que también pues A veces cuando Somos muy jóvenes Nos hacen hacer cosas O más cuando somos niños Nos hacen hacer cosas Este Como indebidas Como indebidas Este Hablando en el buen sentido Porque No hay indebidas ilegales Sino Este Simplemente yo recuerdo Que decían Me subieron a una bicicleta En la parte de atrás Y iba una muchacha Y decían Dale una nalgada Y pues yo me Me hacía loco Como que si me desbalanceaba O algo Pero pues No me hacía eso Porque Pues si tenía 10 años El sexo era Era como Tranquilo No 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 era tan Tan apasionado A esa edad Pero te hacen hacer Cosas malas A veces las personas O O llega alguien Que no fuma Y no hombre Fúmate un cigarro O tómate una cervecita O tómate una copa O O alguna situación En la que te hacen caer Para que seas del grupo Hay gente Y mujeres envidiosas Que Que alguien Que Que saben Que no es de Su tipo A Le quieren Hacer Algún daño No hombre Es la primera vez Te va a sentir bien Te veo muy Muy depre Este Te va a sentir bien Este Ahora voy a mi hermano La semana pasada Me tocó darle una vuelta A mamá Me comentó Que estaba flacón Si lo vi flacón Este Ahorita lo importante Es que Se van a pagar 800 pesos Cada Semana Este Y Por ir por el muchacho Llevarlo al centro Pues cobraron Mil pesos Este Ahí Me comentó Mi brother Nuestro brother Que le ayudó Norma Este Eso me parece Una gran obra Y acuérdense Que El realizar obras Vale más Que la La pura fe La fe Pues te va A llevar A hacer obras Pero a veces Estamos con la fe Con la fe Con la fe Y nos olvidamos De las obras Entonces ahorita Este Dos puntos Uno es Que pues me siento Contento Que ya Hay seguridad En la casa De De nuestro Brother Igualmente Pues va a tener Un mejor descanso Pero pues Si encima Va a tener Este El pago Y pues Desafortunadamente Todavía está pagando La casa Y trabajas De donde trabajes Si es una empresa Formal Pues Este Te hacen Los descuentos Que corresponden A Al empleado O trabajador Entre ellos Pues El El Descuento Para la amortización Del crédito Infonaví Entonces Hermanos Y hermanas De este grupo Hay que Hay que ver El que tenga Alguna oportunidad Aunque sea pequeña Este Va contribuyendo Y va haciendo menos El pago ¿Verdad? Este Yo tengo una inversión Que Si Dios quiere Vense el viernes Que viene De ahí voy a tomar Una Una parte Y dársela Para que Se proteja Y lo vaya Vaya viendo Como O sea Juntando Juntando así Más calmado Sin tanta Sin tanta Presión Este Espero Espero que Todos Ya no recuerdo Y que Y que Este Pues resulta Otra cosa Digo Así nos pasa A cualquiera Pero le digo Oye Espérame Para hacer eso No 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 Es tan fácil Darle un rozón Y ya estás En otra parte Ahí Le tuviste que haber picado Acá Acá Darle para abajo Y luego Salirse del grupo Entonces Yo le pregunté De frente Por qué sale el grupo Este Y según Pues dice que no Ahora Ahorita Pues este Ha estado batallando Y en algunas De las ocasiones Anteriores Yo en lo personal Le dije Oye Cada vez que te veo Te veo Peor 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 La idea es Ser mejor Cada día Aunque sea poquito Aunque sea un pelo más Pero ser mejor No ser peor Entonces ahorita Pues está Agarrando un airecito Bueno Este Por lo del muchacho Porque es peligro Y pues Eh Nos conviene Como familia Este El que el muchacho Este sano Este Entonces Ese era el punto También que yo Traía duda De por qué Se había salido Igual Traía una idea De un negocio O algo Pero Este Yo a lo mejor Lo vio feo Pero yo le comenté Pero Tú ya tienes un negocio Lo dejaste caer Te he dicho Desde antes Que tengas un remanente Ahí De poquito dinero Lo que sea Para qué Para eventualidades Y ahora Quieres que alguien Te preste Entonces Para qué Te van a prestar Para hacer un negocio Si tú ya tenías Un negocio Y Lo perdiste O lo dejaste O O ya no lo invertiste O O sea En todo caso Pues hablar De levantar De levantar Ese negocio Pero Al final Yo le fui siguiendo La huella A ese negocio Que tenía Y al final Nomás le faltaban 300 o 400 pesos Para Para Pagar Lo de Lo de Lo de Reparación De una Báscula Este En Dos fallas Que traía La báscula Era una Y otra Era la estructura Este La estructura Yo le di apoyo Este Entonces Esperemos Que más adelante Arregle su celular Y para Integrarlo Al grupo Posiblemente Se haya enojado Porque No se le hizo Caso En su Negocio Que según Él Quería emprender Pero ahorita Pues es muy Difícil Ni yo he podido Emprender Un negocio Fuerte Porque Una Porque El COVID Me detiene Perdón Y para Donde quiera Que volteo Este Ay wey Veo 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 Este Que se ve Difícil Si volteo Por otros lados Y Están fuertes Veo Personas Que venden Tacos De trompo Y Y Y Los que Estaban Fuertes Tienen El trompote Grande Todavía Y ya Se le puso Uno a Tres cuadras Con un Trompo Por ejemplo El grande Es del Uno al Diez Con diez Y el Que se le puso Se le puso Con 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 Cuatro O cinco Y como quiera Él tiene El de diez Y luego Por otro lado Se le pone Uno Con un Trompo Chiquito De dos Este Entonces Si veo Gente Que está Vendiendo Pero si Veo Este Negocios Solos Locales Solos Me tocó Ir a una Plaza Comercial Que está Enfrente De Kia En Américas Y Miguel Alemán Al quinto Piso Entré Por el lado El lado Derecho A las escaleras Hasta el quinto Piso Subo Al quinto Piso Le doy Derecho Doy vuelta A la izquierda Y ahí Donde doy vuelta A la izquierda Enfrente O sea Ahí Me quedaría A la izquierda Ese local Era una cocina De un restaurante Tenía vidrio Y se ve ahí Donde asaban carne Cabritos O equis Este Nunca había ido A esa plaza Pero Fui a un gimnasio Entonces Estaba en el quinto Piso Subí al quinto Piso Vuelvo a repetir Este Llegué al quinto Le di derecho En contra De la calle Miguel Alemán Y donde topé Di a la derecha Topé otra vez Di a la derecha Y ahí adelantito Está Del lado derecho Otra vez Ahí está el gimnasio Es un gimnasio grande Próspero Está creciendo Porque ha aumentado La Ha aumentado La La fluencia O La gente La capacidad De personas Que permite Saludidad Este El COVID Pues sigue Moviéndose Por ahí Les Escribí Algo Este Hay que Estar Hay que Estar Alertas Pero Si Veo Veo Muchas Partes Este Pues Que han Cerrado Los Negocios Este Que tienen Pocas Ventas Para Desgracia El Viernes Me di una Vuelta A Country Venía Y llegué A A HIV Los Morales Y llego Por mis Biscuit Para Desayunar Y dije Me llevo Un Subway De una Vez Para Ya Mediodía O Un poquito Más Tarde Que me De más Hambre Y no Había Luz Entro Me checo Mi Temperatura La traía Bien Me echo Mi gel Pero viene Y se acerca Alguien En Car Juniors Y me Dice Este No No Tenemos Luz Digo Oye Yo Vengo Simplemente Por un Desayuno De De Biscuit Con jamón Este No es que para todos usamos plancha Y pues si es cierto Como es una Franquicia gringa En Estados Unidos La mayoría de la gente El 80% Usa Eléctrico Que es más seguro Este El gas Pues se acumula No te das cuenta Y hay una explosión Y pues hay Hay bronca Y lo eléctrico Pues es una Hornilla No recuerdo Técnicamente Como se llama Se funde O ya no jala O algo Y pues ya Se para ahí El asunto No jala Esa área De esa plancha Por decir Total Que peor Ellos Todo el sector Ese que no tenía Luz Este Fui a DHL También ahí mismo Ahí en ese mismo sector En ese En esa área De esa plaza comercial Los Morales Donde está H.I.B. Los Morales Y H.I.B. Digo DHL Pues tiene Tiene un ventanal Al frente Pues no No necesitaba luz Y pues le hice una pregunta Este Fácil Y ya me la Me la Me la contestó Este Quería mandar Dar un paquete Pequeño De menos de un kilo A saltillo Me dijo Que me costaba 300 pesos Le dije Oye Yo tengo Este Un contrato Con ustedes Para Para Nacional Y Y exportar Dijo Bueno Ahí yo no sé Necesita hablar Con su Con su ejecutivo De cuenta Y ver En algunas cosas Si hay descuentos En otras no Entonces DHL Pues me pareció Alto Este Necesito buscar Mensajerías Que sean nuevas Para Para este Que nos cobren Más Más barato Esto lo comento Porque A veces No es lo directo De 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 lo que tengo Que Comunicarles O de lo que quisiera Comunicarles Pero A veces Este Pues resulta Como cultura General Para ustedes Y O En todo caso En cierto momento Lo pueden usar O se dan una idea De como Como Está la situación Este Pues me da mucho gusto Porque mi hermano César Este Lo que sigue Es Es Apoyarlo Este Y todo Contribuye 100 pesitos 200 pesitos 50 pesitos 20 pesitos Este Cada que uno pueda Cada Cada Pues X Cada Cada semana Este Cada 15 días Cada 10 días Cada mes Cada 20 días O sea No sé O sea En las iglesias Yo creo que A todos nos ha tocado A veces Que Es una limona Y luego de repente Hay un evento Digo Un evento No No social Sino Este Que ahora Este Para Los que están estudiando Sacerdotes Ahí va un sobre Bueno Ahorita no sé cómo le hagan Ahorita realmente He ido poco A la iglesia En época de COVID Este Pero te avientan otro sobre Y queramos o no Pues le echamos O sea Le echamos poquito más Le echamos Damos la primera limona Y luego ya Y en la segunda Pues Este No 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 les damos Yadí Pero no Pues también También ocupan Y es para otra cosa Es para otra causa Este Y pues le echamos O sea Yo al menos Le echo menos Que la primera Vez Menos que la primera Limona Pero 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 le echo Este Que tengan bonito Fin de semana Cuídense del Del friecito Que este Eh No se hace mal Y el que no se ha puesto La de la influenza Búsquela Acuérdense que ahí En En la terminal Colón En la terminal Ahí Si vienen de Del TEC De Colón Para adelante Son como Como Tres semáforos Hay una gasolinera Donde está el puente Donde va a subir el puente Del lado derecho Ahí está La gasolinera Que hay del lado izquierdo Del lado derecho Adelantito Está la pastelería Cati Se ven unos pasteles Muy ricos Enseguida Ahí está esa salubridad Este En la cruz de terminal Ahí hay de Ocho A Dos y media Y Y Se la ponen A cualquiera Este Eso lo supe Hace una semana Ahorita No me ha tocado Otra vez verificarlo No 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 se me ha puesto Enfrente Lo que comunico A veces Me toca Enfrente Este Y Y lo digo A como me va saliendo De la mente No tengo un speech Para Irles diciendo Eh Buenas noches Y cuídense Hasta luego No se me ha puesto No se me ha puesto Gracias.